Bueno, bienvenidos nuevamente hablando con el Gatales, hoy tengo dos invitadas, una vaina totalmente diferente, dos mujeres espectaculares, una más amiga mía que la otra, pero las dos son muy amigas. Bienvenidas Paula y Mafe. Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? Súper, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, diga pues quién es la mejor amiga. Paula, Paula, Paula ha sido una, es más, yo recuerdo Paula cuando, ¿con quién fue que hablamos? Con Alejo, para que tú grababas, cuando yo vivía en Miami, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí, sí. Que fuimos y grabamos el primer video y creo que Paula llevó su anillo, su aro de luz, ella quería grabar. Estaba más chiquita, fue hace como tres años y yo le rogué a Alejandro, por favor, dame con el Gatales, yo quiero grabar con él, me muero. Pero eso fue hace mucho, eso fue más de tres años. Yo creo que eso fue hace más de tres porque tú y yo fuimos hace tres. Hace cinco años y estamos viejas. Yo dejé, yo dejé de vivir en Estados Unidos del 2018 y cuando yo empecé allá, o sea, tú fuiste 2015, 2016. 2016. Diría yo. Y me fui allá a grabar a la casa de Gatales. Uy, a mí, ¿cómo les fue? Bien. ¿Conexión? ¿Hubo conexión? Sí, de una, de una. Eso es lo más importante. Yo estaba nerviosa, pero recién llegué, el Gatales tiene una energía súper chimba y yo dije, no, ya, me siento relajada. Grabamos unos videítos, ¿cómo nos fueron esos videítos? Yo no me acuerdo. Yo no sé ni cuáles eran. ¿De qué eran? Eran unos videítos todos povos. Yo me acuerdo que nos sentábamos a hablar en la cámara y decíamos algo, pero no sé cómo era. No me acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, Mafe, por favor, cuenta quién eres tú y luego Paula. Bueno, bueno, yo soy Mafe Méndez. Llevo en las redes sociales aproximadamente, este año voy a cumplir ocho años. Soy youtuber, instagramer, tiktoker, twitter ahora. Ahora soy como fan de Twitter y pues no, ahí dándole. También te conocí a ti por Paula y también hubo una conexión como la primera vez que, nunca hemos grabado, ¿cierto? No, pero hubo una conexión, una fiesta como, hey, hey, ¿qué vas a hacer? Siempre, eso es así. Eche, 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 y ya. Paula, ¿tú mi vida? Bueno, yo soy Paula Karf, también soy instagramer, tiktoker, youtuber no soy. Me encanta la electrónica, me encantaría meterme en lo de DJ. Ella es mi mejor amiga, se las presento. Al Gatales lo conocí hace mucho y llevo seis años en este medio. Dándole, dándole, dándole. Y cuando dice Paula que le gusta la electrónica, yo creo que nosotros nos hemos pasado como 500 sets. Muchos. Desde el que tú hiciste, el que yo conozco. Yo creo que eso fue lo que más nos conectó con el Gatales porque a los dos nos gustaba la electrónica. Éramos como los únicos y la influenciadora es que nos gustaba la guarachita por ahí. Pero la guaracha decente, no es el tacatatatatatatatatatatatata. Oiga, pero yo les tengo que decir algo terrible. ¿Qué? A mí me encanta esa guaracha, el tacatatatatatatatatatata. Nosotros nos rompí a la Barranquilla y está tocando, bueno. DJ, sí, sí. Un DJ. Un DJ, un DJ de tacatatatatata. Oye, fue la mejor fiesta de mí. Y a mí me encanta la guaracha, pero yo oía Mafe ahí dándole. Yo decía, no, pero esta no es la guaracha que a mí me gusta. Y Paula me decía, Mafe, pero esta no es la fina. Y yo, ¿qué? Esto es un paraíso. Y por la trompeta ahí. No, es que yo también pienso que esa guaracha es muy pesada. Y tú sabes que a los barranquilleros Pues le gusta Es ese estilo de De música Bueno, pero yo siento que también Es el ambiente con el que tú estás Porque estábamos así Súper amigos todos Y entonces yo bailaba sola Pues con mi novio ¿Sabes? Pero no Creo que influye uno con quien está Porque sí sé que hay parches más heavys Porque fui a un parche heavy Que sí, ya no me gustó Ahí la guaracha Por lo que veía Es la energía Era como la energía O sea, tú Esa rumba tampoco te la puedes Como quien dice O sea, tú no te puedes Fiestar con gente que no conoces Que no son amigos tuyos Porque entonces De verdad la energía es fea Oigan, esos consejos No, pero inclusive ese día Estábamos rumeando con gente Que no conocíamos Y más ver a la más en rumba Amiga, ¿a quién no? ¿A quién no conocíamos? Amiga, estábamos en una fiesta Acá en Barranquilla Amiga, estaba Montano Estaba Totó Estaba Deco Y ya Y el resto era Bueno, sí Es que había una fan Que nos cogió Y nos dijo Venga, andas Llevo al frente Y yo Qué chimba de fan Pero bueno, esa fue mi experiencia Fajanísima Oye, Manfe Yo quería preguntarte una cosita Cuando empezaste Y cuando dijiste youtuber Tú fuiste de las primeras personas Que empezó en youtube O sea Bueno Cuando hoy en día Las tías Los papás Y las abuelas Dicen ¿Ese quién es? Ese es youtuber Literalmente Tú eres Y empezaste como youtuber Me parece muy bonito Que la gente diga eso Pero si hay un lapso De años En que yo soy De la segunda generación La primera Por ejemplo Grandes youtubers También como Pautips Mario Ruiz Ellos llevan Diez Once años El pelado Villalobos Villalobos Paisa Paisa Hace poquito Cumplió Diez Once años O doce Fue que digo Una vez Mi paisita Yo llevo ocho Pero si entré Digamos que a los principios Porque claro Ellos también abrieron Como Ese campo De crear videos Y empezamos Pues similar Unos años de diferencia Pero también En esa época Éramos solo nosotros También Oye Y ven acá Y Y por qué Yo volví a ver Hace poco Un video tuyo Dije Mi regreso a YouTube Porque O sea Primero ¿Por qué dejaste YouTube Y ahora por qué regresaste? Bueno Dejé YouTube Yo creo que era porque Estaba conociendo Otro tipo de plataformas En esa época Fue Instagram Y también Otra que se llamaba Lazo Que era una aplicación De Instagram Que ya no existe Pero entonces Claro Estaba conociendo La oportunidad Como en otras redes sociales Encontrando Otro tipo de contenido Yo en YouTube Ya llevaba como Tres años Un video semanal Sin fallar los viernes Con mi comunidad Eran bromas Retos Sketch Entonces ya tenía Algo mucho más ¿Cómo se dice? Consolidado Consolidado Cuando las redes Empezaron a cambiar Yo también Mi madurez O sea Yo también decía Bueno Alejo ¿Qué vamos a hacer? Pero es que ya El reto del huevo Ya no va O sea En la época fue Y lo fue Y fue muy top Claro Y me lo disfruté Sí amiga Pero claro La madurez También hace parte De eso Entonces empecé A conocer Otras cosas También rodearme A otras personas Entonces Una de las razones Fue porque yo Estaba mucho Con mis amigos YouTubers Entonces todos Compartíamos Una misma pasión Pero cada uno Nos empezó a ir Entonces ya no era Como veámonos Para grabar YouTube Sino ya Una amistad normal Si me entiendes Entonces ya Uno ya no grababa Entonces yo no veía También gente A mi alrededor Que quisiera grabar Yo seguía sola Obviamente Pero me hacía Como esa conexión De qué pasaba Con la plataforma La plataforma También entró En un colapso Donde todo el mundo Empezó a crear contenido Entonces Las reglas Para nosotros Cambiaron Por ejemplo Nosotros teníamos Lo de activar Las notificaciones Automáticamente Entonces A ti Paula Subió video jueves El catales miércoles Mafe El viernes Pero todo el mundo Empezó a crear Tanto contenido Que el consumidor O sea el usuario Ya estaba amado De las notificaciones De pa 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 Porque ya era mucho Entonces Quitaron muchas Como Sí herramientas Para que nosotros Fuéramos más visibles Por decirlo así Oye Y te quiero hacer una pregunta Por qué Y bueno Y para Paula también O sea ¿Cómo y por qué empezaron? Ya Tanto sea como YouTube o Instagram, no importa, pero como... Bueno, yo en Instagram comencé porque yo volví como en el 2015 a Colombia, yo quería ser actriz, o sea, me moría por ser actriz, empecé a tener más cursos porque yo había estudiado actuación y no se me daba, y no se me daba y no se me daba, y yo siempre dije, nunca en mi vida voy a ser youtuber ni esas cosas que... Vine Vine estaba en esa época Como 5 segundos era Vine, no, no había nacido Y yo decía, no, ¿qué es eso? Yo no quiero eso Yo quiero ser actriz, a mí no me gusta eso, no sé qué Hasta que yo dije, no, tengo que buscar otra fuentes de cómo abrirme en el mundo artístico y me fui involucrando porque empecé a ver a Lele Pons, y yo dije, ay, me gustan los videos de Lele Pons, cómo ella hace chistosos, voy a empezar así, y al principio me empecé a copiar de esos videos, mal pero uno empieza así, ¿no? Sí, no, no, uno siempre agarra algo de una persona Y en esa época uno agarraba algo y lo hacía a su estilo, y ya después empecé a conocer mi público que le gustaba empecé a conectar con gente, yo decía ah, bueno, por acá es el camino, va a seguir por acá y así, ha sido un camino súper bonito Sí, yo por ejemplo me encantan las redes sociales desde chiquita, o sea, mi primera red social fue MySpace, ya no me acuerdo entonces tenía como 14, 15 y era famosa, o sea, en esa época yo me acuerdo que el que tuviera mis seguidores en MySpace era popular y yo era en el colegio así, toda, tengo MySpace, entonces me gustó mucho aparte pues de las redes sociales de conocer las plataformas porque también estaba Hi5, Fotolog ya no me acuerdo una de Jabo, claro que eran como juegos bueno, había un montón de cosas entonces lo que más me gustaba era poder transmitirle una felicidad a la gente en sus momentos, en sus malos momentos entonces digamos, Alejo y Mafia subía videos todos los viernes de entretenimiento porque estábamos cansados de lunes a viernes estudiar todo el día, de las tareas, no sé qué y el viernes era el momento para uno entonces la gente llegaba a conectarse a divertirse pues con nosotros entonces vimos como la oportunidad de poder mostrarnos también con nuestra actitud nuestra esencia, nuestras cosas y pues empezamos a crecer así ¿Te empezaste con Mafia y con Alejo? Yo empecé con Alejo y Mafia por ejemplo Alejo ¿cuál? Alejo Suárez, yo me acuerdo no me acordaba de ese canal es un youtuber también así él le va súper bien yo te hago una pregunta este pelado que yo nunca lo vi pero que la gente se emocionó muchísimo porque volvió ¿Cuál? Juanda él, 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 él es ¿Cuándo? de la época de de Brian también no, Juanda si es de la época de Brian no ah, ya sé cuál es él ¿de cuál Brian? del Brian ah, entonces yo pensé que Juanda nos llevaba acá así sí se imaginaba un monstruo un monstruo para hacer todo sí, él es un monstruo pero un monstruo se hace más así en live y conectaba ¿qué? ¿20 mil? ¿30 mil? todo el tiempo está haciendo contento cuando volvió tenía 756 mil espectadores yo dije ni Bad Bunny en pandemia qué bárbaro se trata sí pero ¿el de qué época es? ¿será que es de muchos niños? no, es mi generación por ejemplo por ejemplo Paula es la siguiente generación de mía creería yo sí entonces la primera generación es como Pautips se hace en Villalobos Mario Ruiz él es de la primera ellos son de la primera ¿cuándo? no, el uy, yo la verdad no sé pero yo creería que él es como de mi generación ¿no? sí él empezó como ahí la segunda soy yo Alejo, Ami Ami Rodríguez, Matu Kika, Santi ¿sabes? como un otro grupo pero qué pelado qué pelado qué bárbaro ¿tú de qué generación eres? ¿tú de qué generación eres? yo empecé en el 2014 o sea, cuando yo empecé yo empecé en Snapchat y entonces yo lo que hacía era como que eran, o sea Snapchat te dejaba como cinco segundos y se borraba el video sí entonces yo empecé ahí, me mandó ahí, me mandó ahí y un amigo mío me dijo abre Instagram y yo mierda pero yo no quiero abrir Instagram porque yo no quiero que o sea esto es para los amigos míos y ya sí sí, me entiendes yo he sido así con la personalidad así todo el tiempo pero, pero o sea, como que no quería abrirlo en Instagram abrí Instagram y en ese momento creo que eran los videos de 14 segundos de 14 segundos sí entonces empecé y empecé guau, oigan desempolvando, ¿no? 14 segundos y recuerdo que yo no quería que más gente me viera y yo dije bueno, cuando llegue a mil que es lo que ustedes están hablando en este momento de mil en esa época llegar a mil era muy difícil imposible o sea, la gente no seguía porque o sea, ¿por qué? si me entiendes ¿sabes quién estaba en esa época? Matthew Windy ay, claro yo creo que Matthew se buscó otros caminos creo que ahora tiene se dedica a su agencia pero en esa época yo recuerdo que mi mamá mi mamá veía Instagram y decía así te regaño yo así te regaño yo él mantiene un contenido de la mamá yo me acuerdo que eran ustedes dos que hicieron como un dúo ¿no? una época que estaban muy juntos haciendo contenido pero él empezó él empezó y yo creo que él empezó fue en Instagram porque él no es YouTuber no era Instagram era bueno o también Facebook no sé dinos tú Matthew sí, yo no me acuerdo en qué empezó yo creo que él hacía entonces empezó en el 2014 también como la misma yo empecé en el 2016 pues eso es como en mi generación yo creo 2014 y me tocó frenar porque trabajaba en Estados Unidos y le metí la ficha en el 2018 que renuncié al trabajo para dedicarme a esto y yo nunca o sea yo recuerdo cuando yo empecé mi mamá era ¿qué va a pensar esta señora de ti? ¿qué va a pensar este otro de ti? igual pero era una vaina y es que en Barranquilla es peor porque es que Bogotá es grandísimo Bogotá tienes tú los cinco amigos de tu papá que se quedaron en la época de tu papá porque no eres amigo y ya cierto Bogotá no tiene diría yo o sea la sociedad por ejemplo de Bogotá es diferente a la de Barranquilla independientemente de que haya elitistas y demás porque elitistas hay en todos lados pero es que aquí era una vaina era un pueblazo esta vaina ha crecido enormemente o sea Barranquilla literalmente no existía los centros comerciales que ustedes están viendo allá es otra monte 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 para mi época yo tengo 33 entonces todo lo que tú hacías sabía la mamá de acá el papá de acá el de acá entonces todo y en esa época o sea se conocía como más quién es quién claro hay mucho perfil antes en esa época hay este paladito hace videos y de eso se regaba y Bogotá grandísimo si me entiendes siempre fue la capital entonces como Barranquilla tuvo ese crecimiento aquí decían que Barranquilla había que moverlo de sitio además por el tema de los arroyos y demás y bueno se hizo un buen trabajo y Barranquilla ha crecido en clase media enormemente o sea lo que ustedes ven hoy en día no es lo que yo vi cuando estaba en en cómo se llama en el colegio en Reyes ajá pero sí yo empecé en 2014 2014 oye y ven acá yo quería hacer una preguntita un poquitico más profunda ya que los tres estamos en el mismo en el mismo medio y que a mí me ha pasado ok ustedes que opinan y yo sé que que les ha pasado y yo creo que a Mafe también le ha pasado cuando uno llora en redes sociales y demuestra que está llorando en redes sociales y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto porque a mí también me ha pasado en los momentos más que uno está vuelto mierda de verdad y uno siempre ha estado como con la gente y contándole a la gente y uno siente que debe contarle a la gente pero tú piensas que uno debe contarlo o que lo hace con un fin ¿qué creen ustedes dos? pues yo desde mi parte como que evito mucho eso ¿o que tú nunca salió llorando amiga? no lo hago por no sentirme vulnerable y también porque la gente después dice ay no o sea no por eso sino por lo que ellos vayan a decir y me vaya a hacer sentir peor no sé o sea nunca me ha gustado mostrar tanto de mi vida o sea 100% no pero sí siento que es bueno sino que no me he atrevido a hacerlo porque yo pienso que yo pienso que en una época de mi vida sí hablaba con con mi comunidad muy abiertamente y me pasó o sea me pasó una época que yo bueno me la paso enferma pero yo ahora es más reservado entonces en esa época claro yo como estaba más conectada entonces me enfermaba muy seguido lloraba muy seguido no tenía buenas noticias del médico entonces todo lo compartía y llegó un momento en el que los seguidores me empezaron a decir ay que mamera siempre llorando siempre la misma gente yo la sigo a ustedes por bueno por su actitud y eso no por estar chillando entonces yo dije tengo que tener un balance está cool está cool pero una gente si me lo dijo hiriéndome o sea tan así que mis papás se vieron afectados mi familia al ver esos comentarios ya eran hirientes o sea no era como ay mafe baja de la tuya sino ya apoyarme como hacerme también sentir mal como que yo utilizaba la enfermedad para ser famosa entonces eso es algo que no me he perdonado todavía porque a raíz de eso yo dejé de publicar muchas cosas de mis cosas personales que compartía con mi audiencia que motivaba entonces mucha gente me escribió ahorita como oye como haces como para estar tan bien y yo por interno les digo es que no estoy bien yo muestro que estoy bien entonces ya los aconsejo internamente y alguien me decía mafe pero volví a ser tú esa es la manera en la que motivas a la gente de saber que pues que todo está en la mente que puede seguir adelante pero es que no sé me hicieron mucho daño cuando lloré la última vez porque no me fue bien en un tratamiento y la gente escribía cosas en twitter horribles y mi mamá llegó al cuarto twitter es muy tóxica twitter es otra vaina twitter es otra vaina y entonces claro mi mamá llegó llorando al cuarto como hijita por favor no vuelvas a decir nada de lo tuyo porque se aprovechan de eso a irte cuando yo vi a mi mamá llorando y a mi papá entrando al cuarto como todo triste claro ellos son los que sufren más que uno yo todavía le digo mi mamá mamá uno está expuesto a que hablen bien y mal pero ella es toda sí como que ella no entiende como que no quiere que me traten mal y más con una enfermedad que ella pues sabe que fue pucha exacto entonces sí hace mucho no lo hago y cuando lo hago lo comparto como muy sutilmente también y la enfermedad de la que padeces tú es púrpura se llama púrpura trombocitopénica idiopática y qué es lo que pasa púrpura es una enfermedad condición que no tengo las plaquetas en buen estado las defensas entonces tengo anemia tengo muchas hemorragias internas también externas y la anemia también hace que esté cansada todo el tiempo y las hemorragias internas se muestran por medio de los hematomas de los morados no hay forma como de pronto en la alimentación en el cuidado de que eso mejore yo la verdad sí claro de hecho Silvia una vez dijo que tenía púrpura y yo decía esta vieja cómo hace mamacito yo no quería decir eso pero yo sabía que Silvana tenía eso pero ella no se la ha manifestado como se te ha manifestado a ti y todos los cuerpos son diferentes entonces hay personas que se han curado yo este año cumplo 19 años o 20 si no estoy mal creo que 20 hay que celebrar entonces entonces digamos yo hablo con ella yo le digo sí es que son cuerpos y es una enfermedad súper rara hay gente que lastimosamente ha fallecido hay otra que sigue luchando yo acá sigo más ves todo terreno y la verdad te lo he grabado un montón porque ella antes era pero sabes que amiga que yo creo que es el clima se la rompa no no pues si hay quien sea si es barranquilla imagínate es para que te salga morada por todos lados amiga sí porque te agudiciaste eso es que tiene que ver también en el estilo de vida por ejemplo Silvana tú le dices Silvana Silvi Silvi yo a veces la veo y ella no trasnocha pues no se enrumba no hace esas cosas yo sí pero yo intenté vivir una vida como ella levantarme a las 6 am el médico me decía aliméntate súper bien y todos los días hígado pero yo no era feliz o sea yo no era feliz yo hacía como lo que la medicina me decía para no tener los morados y esto pero yo decía ay no yo prefiero tener un morado y me voy a empoderar y que me van a decir pero ser feliz todas noches y aprendiste a aceptar eso y lo acepté y me he mejorado desde que lo acepté y lo entendí y ya hablo con ella o sea yo le digo yo a veces digamos la última que me pasó fue en un lanzamiento de la canción de mi novio yo esa semana quien es tu novio quien es tu novio y no esa mamontano cantante hazle una una cuña una cuña ahí es el que canta yo soy quien te descontrola ahora una canción increíble con Toto y con B.L y bueno él tenía un lanzamiento y yo esa semana estaba súper mal pero escúchame súper 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 mal y yo me levanté ese día en la mañana y yo dije ya hoy no o sea si quieren mañana yo le decía adiós a la vida a la enfermedad si quieren mañana retomamos pero hoy necesito estar regia con mi mejor outfit mi mejor peinado hoy la voy a dar toda y así fue y si yo me sentía o algo yo nada con mis amigos todo mental todo es súper mental llegué a la casa y ya perfecto o sea la mente es súper poderosa súper oye hablando de mente súper poderosa yo creo que he tenido la mente súper débil yo creo que Paula lo sabe si por el amor verdad lo he entusado todos los años cada año entusado por una vida distinta y una vez le cuide la tusa le tuve que cuidar la tusa me dijo camine para Cartagena empaque y yo una vez lo vi en un yate en Cholón y yo me acuerdo que estaba en un yate y yo vi algo tal y yo baby y yo le veía y él así con un sombrero así no a nosotros nos hizo ir a tres amigas tú medio le estabas cayendo a una pero estaba todo triste en la cara se le veía todo la tristeza eterna quién le iba a poner atención así nadie era como el guardaespaldas detrás de nosotras bailando estaba mala estaba mal te lo juro mal pero mal pero mal yo nunca te había estado tenía una tusa bien brava en verdad y yo o sea yo lo que yo lo que siento es que en verdad las tusas no se pueden pasar así o sea tú no puedes pienso bueno más bien no voy a decir que no puedes porque hay gente que sí lo puede hacer pero yo yo Alberto del Castillo uno no puede estar tomando uno no puede estar con mujeres uno no puede estar no te vuelves mierda o sea tienes que estar haciendo ejercicio y después ya están llamando a la vieja otra vez después al mes cuando ya reaccionan y el peor y el peor y lo peor ahí es el sentimiento de culpa después entonces si no jodas estuve con esta vieja que va a decir ahora que verguero no sé qué vaina le escribes ahora no te te vi en tal lado con esta vieja entonces tú qué querés que tú yo para qué lo hice que no sé qué o sea wow pero en esas te rebañaron no o sea te sentiste mal por algo no no simplemente es que yo tenía un sentimiento y conciencialmente las tres o sea mis tres amiguitas pues mis dos los tres todos estamos pues entusados todos y el único entusado realmente era el gantales nosotros éramos todos felices yo era el único que estaba mal mal pero es que yo no nos hablaba lloraste no hablaba no nos hablaba entonces sentíamos súper raros hola pero ella era esa tusa así que que tenía ese hueco en el estómago y te pusiste flaquito sí marica yo nunca había estado tan flaca yo creo que fueron como como dos meses que dos meses no fue bravo y cuál es la tusa más larga eso eso no es nada o sí yo creo que dos meses dos meses cuánto ha sido la tusa más larga tuya la de Paula como una semana y media marica o sea vieja todos los días una vez estábamos caminando y de la nada estaba llorando y se agachó en la calle a llorar y yo tranquila amiga tranquila ya la semana ya estaba regia y yo what ella sí me preguntaba pero es que tú duraste como dos años entusada por ese bueno está el novio por ahí está el novio por ahí cuidado dos años yo conté yo conté ¿cuál? yo terminé haz de cuenta y ella seguía entusada por ese man entonces yo decía bueno bueno es que yo duré también más ocho meses ocho y contados hijo de puta y fue chimba pero yo acabé ocho meses sufriendo muchísimo pero bueno sufriendo dos meses o sea la plena creo que dos meses en los que la acompañé en la que sí la tucitadura como que no me provocaba ningún man no me provocaba besar a nadie tenía unos pretendientes unos pretendientes cierto pero no medio a veces termina por ejemplo bueno uno nunca conoce a las personas al 100% pero uno a veces dice no joa viene un man que es súper bueno y le gusta el man y la gente habla súper bien del man y no sé qué y no sé cómo y dicen hijo de puta dejé perder ese partido por andar mal que no sé qué vaina bueno usted es man yo mujer pero pasa mucho eso y entonces cuando se terminan enredando y entonces están con el man hablando con el man y sí me gusta pero no sé pero no sé qué y de repente no mejor no y después ahora está con esta vieja entonces más sentimiento culpa más o sea se te enreda toda la vida por eso es que yo digo que es mejor lo mejor para las tusas es hacer ejercicio pero espera ¿qué vas a aconsejar? porque yo digo que al principio uno se puede meter unas fiesticas no yo siento que uno primero tiene que asimilarlo uno tiene que asimilarlo decirlo llorar como yo lloré contigo la primera semana ya lo lloré ya porque va a seguir llorando o sea es que yo decía ¿para qué? ¿y sabes qué hice? me prometí jamás en mi vida o sea yo lo saqué de todo no lo bloqueé pero lo saqué de todo dije no vas a volver a mirar y lo juré delante de Dios y nunca lo miré en redes sociales nunca estoqué nunca estoqué era lo que me mandaban las seguidoras es que yo creo que Paula tuvo ese beneficio de que su novio no era como tan de redes entonces le escribían las amigas como lo vi mal parqueado no las seguidoras también nos mandaban pero mi relación será más pública entonces la mía será cada 10 segundos un mensaje ahora que tocas ese tema a mí ya fuiste muy afortunada ahora que tocas ese tema ¿tú consideras que la relación tiene que ser pública o no? bueno ya bueno yo sé que sí porque ya tú lo estás haciendo en público y me he dado cuenta pero ¿por qué? pero a ver tú ves pues de una relación muy pública que fue pública en todas las redes sociales que fue mejor dicho en un team o sea después de eso tuve varios hombres pretendientes pero no los publiqué varios hombres pero eran novios tuyos pero eran novios tuyos no novios no pero por eso porque es que tener la palabra novio es fuerte exacto o sea la relación la relación como tal la firme firme ¿la debes o no debes publicarla? yo creo que sí marica mira a mí la verdad que me pasó yo a Montana lo mostré desde el primer momento cuando empezamos a salir sí mafe de una yo de una porque yo tenía una confianza de que él no me iba a hacer daño y que él no estaba conmigo por seguidores porque me pasó que también algunos pretendientes y había uno que era creo que amigo tuyo ay sí Paula sus amigos de Paula y no como todo ricacho Paula es la propia para sacar buenas amigas y amigos ¿cuál es esa? y este man un pretendiente de alta sociedad de dinero de buen carro de la casita pero terrible esa man me decía dame un besito en tus historias y yo no porque hay que publicar eso ay ven hagamos un boomerang y hacía él el boomerang de mi celular y se etiquetaba y se subía y yo y yo sé man que claro porque lo estaba viendo por la ex pero en la época estábamos más chiquitos estábamos más chiquitos entonces la ex me miraba a mí entonces ahí veía y yo y yo cuando me metí en eso yo dije ay no los manes si son muy patos par si y ahí también aprendí mucho yo dije a todos no hay que subirlos a la fama porque este peladito subió como 10 mil seguidores en un día y yo no el próximo que sea mi novio el firme y el que manica en verdad y a montano no es que lo haya mostrado ya que era mi novio pero sí que estábamos saliendo y la gente era muy feliz los tres siento que es así más sano como tú lo muestras o sea no todo el tiempo que eso que para allá que para allá porque ya la gente se me va a involucrar mucho en la relación pero amiga tengo una cosa llevo ya tres años con él y cada vez pues grabo más videos ¿ustedes llevan tres años? sí, desde demasiado tiempo pero ven acá yo es que yo no bueno no jodas que poco ton yo pensé que llevaban como seis meses una vez nací yo no sé por qué tres años ahorita en una semana cumple tres años y eso depende también de la persona porque montano ha salido solo yo he salido sola hemos ido de viaje con nuestros amigos y ni un mensaje me han escrito y ni un mensaje le han escrito a él porque uno sí se porta bien o porque él la sabe hacer bien es la otra cosa mentira pero de verdad mientras que si el otro Kulikaka o se porta mal al frente de todo el mundo pues para irla no pero bacano 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 que bueno ahora que dices tres años bueno ya no o sea ya podemos tener relación si me entiendes o sea ok está bien pero es que yo lo estaba también preguntando porque yo pensé bueno como no hablamos todos los días pero yo pensé que que llevaban poco tiempo entonces yo dije no joda poco tiempo pero igual lo mostré al poco tiempo pero ya llevas tres años o sea algo te dijo a ti que él era un buen pelado y llevas los tres años entonces estuviste en lo correcto desde el principio yo ya sabía atrapar a los chicos que era por redes y los que si querían estar conmigo de corazón aprendí eso claro y a Paula como le ha ido con eso bien super bien pues tú sabes que yo yo torear tiempo soltera y ahora ¿cuánto tiempo duraste soltera? de como tres años ¿cuántos años? tres pero si yo era así como mafe como que yo observaba mucho y yo me metía con mis manes nada que ver mafe sabe yo olía yo decía pa la quiere seguido y sabes mafe una vez con uno le revisé el celular y yo ¿qué? ni yo y efectivamente tenía mensajes con otras viejas ahora imagínate yo como mejor amiga yo amiga me metía al celular de tu mano pero no yo siempre tenía una buena intuición para los manes o sea yo cuando veo que un man ya no más yo trato a toda costa de salir de salir de salir ahí y ahora encontré un buen hombre ¿y cuánto tiempo llevas con ese buen hombre? llevamos un año de conocernos y como seis meses saliendo un año de conquista porque me conquisto el hombre ¿en un año? en un año o sea lo dejaste aguantando un año ahí obvio pero es que me tiene así oye y bueno y él sabía que nosotros habíamos rumbeado alguna vaina así mi amor sabía cuéntale una vez que te metiste ese día con tres manes cuéntale no mentira es mamando cuéntale pues yo como era juiciosa o no soy juiciosa sí no la verdad es que sí ay lo peor es que Pablo es muy juiciosa o sea yo salí a rumbear y todo eso me encanta la rumba pero de cuanto meterme con manes yo siempre era súper como distante con todo o diga no 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 tienes toda la razón y lo puedo sostener aquí ¿y tú? ¿tú cómo eres? estoy en novia pero yo soy bien pero bueno sí mi amor te presento a mi amiguito de las rumbas quien me son sacaba o sea que eso quiere decir que cuando termine contigo vamos a ir a rumbear vamos a ir a rumbear vamos a ir a pasarla a tus adultos oye proyectos nuevos este año ¿qué les trae a ustedes? ¿qué quieren hacer? bueno ese año sí le quiero meter al podcast pero todavía no le he dado como una forma como tal me encantó tener esta experiencia contigo porque ya voy conociendo cómo funciona todo sin meterle con toda a lo de DJ y no como para tocar en discotecas y eso sino como por hacer música porque me encanta tocar como en privaditos algo así como darme el placer de probar porque no me lo he dado por miedo a involucrarme mucho en la rumba o tú sabes que ese mundo es muy pesado entonces no lo he hecho pero una pregunta pero ya sabes tocar sí sí en parte sí ya sé pero me falta mejorar un poquito pero ya sé me falta descargar más música pero sí me encantaría o sea la memoria la USB va a ser tu otro novio literal mi otro novio todos los DJs cuando pierden esas memorias o cuando les pasa algo en las memorias esos manes se mueren o sea la memoria es la vida literal mafe tú yo este año vengo con dos marcas una de skin care y una de moda me encanta pues el lado también de empresaria me gusta mucho el tema del mercadeo de la publicidad entonces estoy creando mis dos marcas volví a YouTube hace dos hace tres años no volví a YouTube entonces es otro proyecto también que tengo con un formato diferente también he hecho podcast algo más como sí o sea un formato diferente a lo que ya venía haciendo y nada pues invertir farce ay invertir mi madre invertir y trabajar para mis empresas ¿tú haces cripto y esa vaina? no 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 pero él sabe un montón por si necesitas ¿y tú? tú tienes cara de que te quieres meter a la cripto nada de esa vaina yo te voy a decir una vaina con todo el respeto ¿no? pero yo siento que es que o sea esa vaina de invertir esa plata y uno no tiene el control sobre la situación y la vaina por ejemplo yo tengo la marca bueno de chuzos de granado que se llama chuzales y yo hablo con los socios míos entonces vamos a subir esto de precio vamos a ver esto de precio que la carne subió entonces hay que hacer esto otro pongamos esto vamos a invitar a más para que comas o sea como que de cierta manera tengo el control sobre la situación porque es que ya yo he pasado porque me he quebrado ya porque he quebrado no pero he perdido una buena plata en unos restaurantes donde yo no tenía el control no diciendo que ellos sean malos o no pero tampoco tenían mi marca es que no hay nada como atendido por su propietario por ejemplo yo no digo que los negocios de cripto sean malos ni nada o sea cada quien hace negocios como quiera hacerlo simplemente que yo no quiero volver a entregarle cierto cierta plata una persona y además no sé de eso entonces no quiero empaparme ese tema entonces mierda imagínate que bajó la moneda que compramos porque entonces esta mierda y los 50 no los 50 están en una moneda no 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 esto es casualidad no es por una moneda de Cali no estuviste por ahí en una moneda que crearon los caleños ¿cuál es esa? no no por ahí hay una si hay una nunca nunca me he metido en ese cuento yo inviertes en otras cosas más yo por ejemplo invirtí en un rufto en un restaurante ¿en rufto? sí sorpresa yo el tema de la inversión bueno en el restaurante siempre me ha gustado entonces está como quien dice el restaurante y tienes el pisales sí se llama así pisales sí entonces ha sido como y ahora eso es súper importante también porque es que además sale el loguito mío entonces la gente que lo quiere a uno va ahí consume lo de uno son tantos años de trabajo y tantos años de no defraudar a la gente que eso es otra cosa cuando tú no defraudas a tus seguidores y tú no andas en chismes y tú no andas que robaron esta plata que robaron lo otro y tú sacas un producto como el de maquillaje tuyo o skin care tuyo la gente dice esta niña ha sido o esta pela ha sido tan buena tú durante muchos años que no nos va a vender una porquería tal cual buen punto sí me explico entonces cuando tú saques el skin care ellos por lo menos te ven y dicen ella tuvo que haber tenido por lo menos X número de tiempo de preparación para que no me irrite la piel yo he tenido que contar yo he tenido por ejemplo que contar que estoy en proceso de buscar laboratorios y ya por fin lo encontré yo diría que después de un año y medio de tantas pruebas claro eso es así más que todo porque está mi nombre está mi sello está mi seguridad y mi confianza de que el producto va a estar muy bueno eso es súper importante que uno también busca lo mejor porque si uno entrega si uno entrega la plata a la gente que traje por eso eso no va a ser un buen producto nada como que uno lo haga definitivamente no es lo mismo o sea es como si pusieras a tocar o sea es como si contratan a Pablo Acar para tocar en tal sitio y tú mandas a otro DJ es lo mismo no es lo mismo nadie va a tener el sazón tuyo no no y como te digo hay mucha gente que hace música hay mucha gente que es DJ hay mucha gente que es DJ y toca la misma canción pero no es como la toque sino como la mezcla la esencia todo tiene o sea aquí venden mucho chuzo de granada claro pero nosotros sacamos una salsa totalmente diferente que a la gente le gusta y yo sé que el producto sabe la diferencia son de calidad oye si verías de ahí invitarnos si hasta cuando hasta cuando te vas a quedar tú hasta hoy pero más a veces se queda más siempre bueno ha sido una espectacular tarde en la ciudad de Barranquilla con estas dos hermosuras antes de finalizar Mafe y Paula porque es donde le damos un mensajito a la gente oye pero espera yo tengo una pregunta antes de ¿qué se siente tener dos amigas rolas? somos re rolas yo jamás en mi vida he tenido problemas con los rolos incluso cuando yo tuve una novia rola ¿no? no yo nunca tuve una novia rola caleña cuando yo estaba vivía en Bogotá yo tenía mis amigos yo jugaba para la selección de fútbol de la Universidad de La Sabana y mis amigos eran rolos y salía con ellos el único tema era que cuando salíamos decían bueno listo hay que poner 50 mil pesos de cuota y yo 50 mil de cuota no estoy entendiendo ¿por qué? no es que las mujeres también pagan y yo no ¿cómo es posible mi hermano? tienen que ser de 100 mil ¿cómo es que no? no es que las mujeres van a pagar no estoy diciendo que eso esté mal que las mujeres paguen también se puede hacer que las mujeres paguen ¿en la costa todos los manis pagan? la mayoría la mayoría tienen una cultura de invitar es verdad Naty Ospi una vez con mis amigos nos llevaron Andrés Carnerres y a la cuenta nos tocó pagar y ella dijo eche tú ¿con qué amigos estás andando? que ni siquiera nos recogen y nos tienen que llevar si nos recogen nos tienen que llevar a la casa y si nos sacan de rumba tienen que pagar todo pero en Bogotá no nos hacían y yo como le decía a mis amigos weón marica ¿qué está pasando? te voy a echar un cuento ahora te voy a echar un cuento donde una amiga mía la invitó un rolo a salir y cuando la invitó la vieja empezó bueno a comer y empezó a a pedir sus platos no sé qué no sé cuándo etcétera etcétera y el man le dice al final dije bueno ahora sí escoge el postre que es el que te voy a invitar ay pero miren así tampoco son los logros no como van a hacer eso hay gente de gente hay gente de gente hay como los costeños también hay unos que con todo respeto y yo sé que hay costeños que también ponen a pagar hay costeños también maluquitos hay de todo en todos lados pero increíble esa vaina o sea la invitaste a comer se supone que debes pagar sí el que invitó paga sí ella la invitó pues pues como todo bueno sí quería saber se siente eso ni siquiera tanto choque cultural pero sí hay muchas cosas diferentes sí total pero es que con todos con el caleño con el paisa con todos la forma que hablamos y demás entonces bueno no un mensajito por favor que quieran dejar a los seguidores y luchen por sus seguidores algo algo no sé no pues pues primero agradecerte por esa invitación nos pudiste pues traer a Barranquilla que fue una bendición para poder compartir los tres sí fue rico tener este espacio sí fue muy rico este espacio y pues nada saludos a todos me encuentran en las redes sociales como arrobalamafe méndez yo hablo de empoderamiento estilo de vida belleza siempre voy van a encontrar ese perfil muy buena actitud mucho amor mucho cariño y pues hola hola chau lo mismo espero que por favor nos veamos más gata te extraño montado cuando vas a ir a Medellín mira yo creo que voy el martes bueno esto esto creo que no sale de pronto sale antes pero voy el martes a hacer uno un podcast con Pipe Peláez Pipe Peláez super y solo te quedas ese día voy y vuelvo enseguida cuando uno tiene novia tiene que ir y volver cuando uno va a Medellín no se puede quedar en Medellín yo no sé por qué todas las novias de todas las partes que no sean de Medellín les da rabia que vayas a Medellín porque Medellín es la ciudad del pecado entonces es entrada por salida es mío entrada por salida pero no muchas gracias por tener me acaba te extraño un montón vuelve a Medellín para que volvamos a grabar en el carro chistoso por favor y pues nada me encuentran como Paula Carp hago videos chistosos también de viajes motivacionales tengo que entender más y ahí nos vemos sueñen luchen perren la mente es muy poderosa antes de que nos veamos Rubén tú te metiste con Alejo Pacheco jamás me metí con Alejo Pacheco yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí todo el mundo y yo como mejor amiga puedo decir que no no pero todo el mundo todo el mundo tenía esa cosa que yo me metí con Alejo Pacheco que Alejo Pacheco ya me hizo la vuelta que no sé qué Alejo Pacheco y yo somos como hermanos o sea él puede dormir acá al lado mío yo ni nos determinamos pero es bacana o sea tenemos sí tenemos una amistad increíble o sea de hermanos o sea él se preocupa por mí yo me preocupo por él a veces peleamos algo muy chévere Alejo es que Alejo cuando en verdad es amigo es muy buen amigo que puede llegar a ser un hermano es respetuoso o sea en mi caso no es tan así como una hermandad pero es súper respetuoso o sea es buen amigo Alejo es perro no puede no puede ser y yo le conozco todas sus andanzas y lo regaño pero no jamás seamos para nada oye sería bacano tener no sé si todavía sigue ¿cómo que se llama? ¿el Pache? ajá ellos se separaron ¿cierto? pero quedó el flaco que es hermano de él en el parche en el parche lo reemplazó lo reemplazó a Omar pero no pues ahorita ya está Pacheco y Pacheco haciendo unos videos buenos sí ellos son muy buenos ellos son muy buenos sí 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 bueno mi gente no olviden suscribirse al canal darle like estoy siendo youtuber en estos momentos más pero estoy haciendo bien sí la verdad sí me encantó ¿cómo lo harías tú? y bueno gente muchas gracias por estar en este episodio y conectados con el siguiente con el siguiente y muy conectados con el otro invitado pues muchas gracias por todo los quiero mucho adiós Chau Chau Chau